Paloma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Adiós mante reinita, adiós mante querida Música 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 y hasta vender el lima y té pero antes que en él un pereja y cumulaba hace ayer despreciaba y en vez subeta y coge hace ayer despreciaba y en vez subeta y coge Pueña de San Jucona Morena Piresa y Oño y Nureza Boilla Ayúba, Ayayo Topaz Agua Pueba, Cua Mañán Nurejece tu paseo Naimo a Bima yujuna Y se ahí te haga el cubano Pueña de San Jucona Pueña de San Jucona Pueña de San Jucona Y Pueña de San Jucona Vamos de nacer en la Y lo que se hace de de ir Ayúmi Mantebo y Nurenda Pese querida Angata se en vos sufrí Baripe a vos se huí Pueña de San Jucona 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 Neta cuime cua huajen De mante seru huay diva A este sebolle iba Ay por vaga no qué A más de bondereje A cuya se le llama E cuya se le optaba Cuyo hay justo el pared Pueña de San Jucona 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Música 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 Sin docencia más puedo vivir Música 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 Música